Esto suena así Universo año 2000 se hace presente para todos ustedes Y suena así, vamos Patricio Eso es Siempre yo pensé que me querías Que tu corazón solo hará para mí Sin embargo tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me metiste? ¡Dice o sí! Siempre yo pensé que me querías Que tu corazón solo era para mí Sin embargo tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú? ¡Y la palma se ríe! ¡Y la palma se ríe! ¡Ey! 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 ¡Uñe eso! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Hermosos recuerdos! Siempre yo pensé que me querías Que tu corazón solo era para mí Sin embargo tú me engañaste ¿Por qué? ¿Por qué tú me metiste? Siempre yo pensé que me querías Que tu corazón solo era para mí Sin embargo tú me engañaste ¡Mujer! Y ahora todos cantamos el coro que dice ¡Sí, mira! Tú eres una mentirosa Tú eres una traicionera Siempre tú ves conmigo y con mi corazón Tú eres una mentirosa Tú eres una traicionera Siempre tú ves conmigo y con mi corazón Y como lo bailan las mujeres ricas esta noche Con la mano arriba Y la soltera La mentirosa también Tú eres una mentirosa Tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo Tú eres una mentirosa Tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo y con mi corazón Y como lo baila mi amigo Y como lo baila mi amigo Papo Guillermo ¡Ahí! ¡Eso! Y en la guitarra Mi compadre Osi ¡Vamos! Tu eres una mentirosa Tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo y con mi corazón Tú eres una mentirosa Tú eres una mentirosa Tú eres una mentirosa Tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo y con mi corazón Y en los cimbales ¡Vamos! ¡Arrénquenme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dicen! Oye, qué hermoso recuerdo, compadre Del Grupo Universo Y ahora seguimos con la palma Con la mano arriba, muchachos Oye, ¿están cansados? ¿Están cansados? ¿Quieren que siga, cierto? Sí, sí, sí ¿Cuántas las calidades recorrimos con este tema, compadre? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántos sectores? ¿Cuántas mujeres conoció mi compadre Marco con este tema? En aquellos años fue titulado Pensando en ti Pienso en ti Suena así, ¡vamos! ¡Dice! ¡Arráncate! Este es el Grupo Universo, compadre ¡Vamos! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Hacemos buenas todos! ¡Dice! Y ahora lo cantamos que dice así, ¡mira! Es difícil de aceptar la realidad Porque será, porque será Que te amo cada día más y más Es difícil de aceptar la realidad Soy culpable de ese dolor, de ese dolor que ahora siento yo Siento que voy a enloquecer Siento que voy a enloquecer Y solo, solo pienso en ti Pienso, pienso en ti Ya no sé qué hacer Me tocó perder Porque yo me equivoco otra vez Porque yo me equivoco otra vez Con la canción que tira Con la mano arriba 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 Coce la cárcel Oye gargando en un pie Este es el Grupo Universo de Antaño, el regreso que suena y dice así, ¡vamos! Oye, Matías. Es difícil de aceptar la realidad, ¿por qué será? ¿por qué será? Me temo cada día más y más. Es difícil de aceptar la realidad, bailando solo contigo, simplemente ser tu amigo. Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer, me tocó perder, porque yo me equivoco otra vez. Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer, me tocó perder, porque yo me equivoco otra vez. Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer, me tocó perder, porque yo me equivoco otra vez. De eso pienso en ti Ya no sé qué hacer Te tengo que ver Porque yo me quiero Y las palmas arriba Las palmas arriba Universo Año 2015 El regreso de tu grupo amigo Universo Universo Universo